Hola, ¿cómo están amigos de Sale de Cine? Bienvenidos sean el día de hoy para seguir platicando de películas navideñas y hoy toca turno a Trading Places de Mendigo a Millonario, esta película de 1983 que la verdad es que para mí siempre ha sido un agasajo cuando yo era niño y vivía en casa con mi hermano, con mi mamá, mi papá la verdad es que era una de esas películas que esperábamos y que normalmente pasaban justo en la víspera de la noche buena entonces era como ver la película, estar oliendo por ahí que se estaba cocinando la comida y darte esta sensación realmente agradable que llega a suceder en la navidad y por eso se volvió un clásico en mi vida, es una película que realmente adoro ver una y otra vez porque además es muy divertida y tiene grandes mensajes y hoy vamos a platicar de ella acá en la sala de cine Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Montesino, como decíamos, bienvenidos para platicar de Trading Places esta cinta de John Landis, uno de los grandes directores norteamericanos de aquellos años que realiza en 1983 y en donde decide llevar ni más ni menos que un elenco de verdad estelar hay que decirlo, la película originalmente se había creado, se había escrito para que la interpretaran Richard Pryor y Gene Wilder, esta pareja de cómicos que ustedes recordarán de muchas cintas de los años 70s, 80s pero en su momento no pudieron actuar, así que decide John Landis voltear a ver a uno de los grandes comediantes que empezaba a emerger en aquel entonces, Dan Aykroyd, que se haría muy popular, muy muy popular gracias a los cazafantasmas y algunas otras películas y su participación por supuesto en Saturday Night Live este programa de donde es el semillero de todos los comediantes norteamericanos y a su lado va a llevar ni más ni menos que también a un comediante bastante joven un Eddie Murphy que apenas realizaba su segunda película estelar y en el papel de la damisela ni más ni menos que a Jamie Lee Curtis que estaba precisamente en su momento no puedo evitar pensar que cuando escribe este guión Timothy Harris, el escritor de la película tuvo que tener en mente por supuesto aquella famosa historia de Mark Twain donde un mendigo de la calle toma el lugar de un rey, cambian lugares porque finalmente tienen las características físicas similares, en esta película no va a ser precisamente así pero si va a haber un intercambio y esto es a propósito de un par de tipos bastante detestables los hermanos Duke, Randolph y Mortimer un par de tipos que están inspirados, vaya toda la película está inspirada cuando Harris en una ocasión conoce un par de tipos millonarios que se dedican a hacer apuestas jugando con la vida de la gente, lo cual es profunda y absolutamente detestable y decide cuando regresa a su casa que estas personas horribles pueden ser buenos personajes para una película y es donde comienza a maquinar la historia en donde como decíamos este par de tipos podridos en dinero que tienen como protegido a un joven Dan Ackroyd, Louis Winthrop III, un tipo petulante, mamón, payaso que trabaja con ellos y que se dedica por completo a tratar de satisfacer sus necesidades todo en un mundo muy elegante y entonces este par de tipos dicen ¿qué pasaría si este tipo no tuviera la suerte de haber nacido donde nació? ¿y qué pasaría si tomáramos a otra persona? y esa otra persona va a ser Raymond Valentine Ray Valentine, interpretado por Eddie Murphy que es un tipo que vive en la calle un estafador, se hace pasar por un cuate sin piernas para pedir dinero, para sobrevivir y un buen día llega al club de millonarios en donde está este tipo, comienza a hacer un escándalo y ellos deciden, vamos a hacer que este cuate tenga todas las fortunas, toda la bendición que ha tenido este cuate para ver si eso lo convierte en una buena persona, por supuesto, uno de los hermanos dice eso no va a suceder, el otro dice claro que sí, todo se debe, por supuesto a las condiciones en las que naces y ese me parece que es un gran mensaje, es algo muy interesante porque es un debate acerca de la economía y de nuestro sistema económico que persiste hasta la fecha este tipo de discusiones que muchas personas suelen defender, oposiciones como el eres pobre porque quieres, es una de las ecuaciones que realiza uno de los hermanos quien dice, esto es una cuestión de genética, quien tenga la capacidad lo va a hacer porque con tu propia naturaleza lo puedes lograr mientras que el otro dice, no, las condiciones sociales en las que te desenvuelves por supuesto van a ser definitorias y lo maravilloso de la película es que obviamente vamos a ver de pronto una comedia muy simpática pero el mensaje final es que ambos tienen un poco de razón y es que obviamente al poner a Murphy que es un tipo que puede ser un tracalero puede ser un tipo bastante vulgar pero que tiene buen corazón y que empieza a darse cuenta de la situación y de lo que sucede pues va a ser capaz de ir mejorando como persona de aprender a comportarse de una mejor manera y de aprender a entender un poco más los negocios mientras que por su lado el personaje de Dan Ackroyd Lewis pues acaba obviamente en la miseria, en la banca rota va abondeando por las calles y bueno pues es auxiliado de pronto por una prostituta interpretada como decíamos por Jamie Lee Curtis y él va a descubrir también que finalmente fuera de su círculo social fuera de su situación hay personas de buen corazón que dan por querer dar y también va a ir teniendo entonces esta lesión y por supuesto no se va a rendir y eso me parece muy interesante decíamos porque ambas tesis terminan siendo confirmadas por un lado la persona que obtiene una mejor calidad de vida por supuesto va a ser capaz de crecer pero aquel que tiene el impulso y las ganas de crecer va a regresar y va a luchar por hacerlo y es que finalmente Dan Ackroyd Lewis y Raymond D. Murphy van a terminar encontrándose ahí porque el tipo le dice tú me robaste mi vida y cuando comienzan a platicar se hacen de alguna manera cómplices para tratar de darle una lección a este par de tipos bribones y por supuesto de paso hacerse millonarios utilizando las trampas que hacían estos cuates para poder lograr vender y comprar acciones a un extraordinario precio arruinándolos por completo una película realmente divertida e insisto el gran mensaje me parece este en el cual ambas tesis que normalmente seguimos estando peleando del eres pobre porque quieres o el sistema económico que tenemos no nos permite crecer se terminan de alguna manera complementando y dándonos una visión bastante interesante no, no eres pobre porque quieres, eres pobre porque a veces la situación te obliga pero siempre tendrás la oportunidad de luchar para tratar de ir a un lugar mejor una película muy divertida vale muchísimo la pena yo le pongo sus cuatro cojines y medio y los invito a que por favor me platiquen de alguna otra adaptación que ustedes reconozcan donde haya participado esta historia de Mark Twain del Trading Places ya saben ¿no? bueno pues muchísimas, muchísimas gracias por vernos les agradecería profundamente que me regalen un comentario que se suscriban a este canal y que regresen continuamente porque seguiremos platicando ya para el año que viene de muchas otras películas y de lo que sucederá con el cine en este muy extraño año que no, para el 21 no va a cambiar la nueva normalidad va a seguir y el cine va a seguir teniendo muchas, muchas cosas nuevas que presentarnos pero de maneras muy diferentes gracias por vernos el día de hoy ahí están las redes sociales mi nombre es Iván Montesino bye gracias por vernos